¿Qué tal amigos? Aquí estamos con otro video más. En esta ocasión vamos a aprender a cómo desbloquear el logro el fin del zorro, del juego de Mortal Kombat X. Lo más recomendable es que lo hagan con dos jugadores, pero si no cuentan con dos controles lo pueden hacer un jugador. Yo los voy a hacer aquí con dos jugadores, aquí les voy a decir cómo se desbloquea el logro. El personaje que tienen que coger ustedes va a ser Erron Black, y la variante aquí puede ser cualquiera. Y nos enfrentamos a atraer cualquier otro personaje. Ahora sí, vamos al combate. Una vez que estemos en combate lo que tenemos que hacer es bajarle la vida a nuestro oponente hasta que esté a un golpe o dos golpes de morir, ¿ok? Les voy a mostrar. Bueno, así amigos, como se dan cuenta nuestro oponente ya está a punto de morir. Lo que vamos a hacer es apretar el botón de Start, lista de movimientos, y movimientos especiales. Aquí vamos a buscar este, Cal Drops, este es el que vamos a aplicar. ¿Ok? Si lo aplico aquí, con esta en cuenta, tira púas, ¿ok? Con este movimiento es que lo tenemos que derrotar a nuestro oponente. ¿Ok? Aquí todos nos acercamos. De esa manera, ¿ok? Y así tenemos que matarlo, ¿ok? Y de esa manera nos va a dar logro, ¿ok? Yo les estoy mostrando aquí en dos jugadores, pero lo pueden hacer también en un jugador. Espero que este video les ayude, me ayuda mucho suscribirse al canal comentando. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!